Música Muy buenas amigos desde ToyaSin, soy Gariel y hoy estreamos el tercer capítulo de nuestro reportaje dedicado a la figura vintage de Saint Seiya Me pedía un amigo de la página que enseñara el instructivo que te venía en la versión reedición HK del caballero de piscis, de los caballeros de oro Bueno, el instructivo no cambia mucho en cuanto a su disposición Tenemos a la izquierda el logotipo de Bandai y aquí a izquierda y a derecha el montaje de la figura Esto es un patrón que se repite como ya hemos podido ver Pero sí que te venía este instructivo en el que teníamos, bueno, la aplicación de los tipos de santos que había Tenemos de bronce, de plata, de oro Y aquí una descripción de cada uno de ellos junto con el nivel de poder de cada caballero En el que tenemos un gráfico Aquí podéis ver A mí me recuerda estos gráficos a los del Pro Evolution Vemos puñetazos, patadas, técnica, mente y arrojo Throw, bueno, podemos, no sé cómo la traducción literal de throw referido a este tipo de esquema No sé cómo lo podíamos interpretar, pero bueno Aquí, pues la trasera Tenemos los doce caballeros de oro Junto con los de bronce que faltaban Que eran el Fenn y Andrómeda La verdad que un detalle muy bueno Se podía haber repetido en todas las reediciones Pero yo particularmente solo me lo he encontrado en la versión, la reedición hongkonesa Bueno, vamos a centralizarnos en este reportaje Con las figuras piratas o también llamadas figuras buzlers ¿Por qué colecciono este tipo de figuras? Básicamente porque soy muy friki Y segundo, porque la verdad es que me llama mucho la atención Fijaros, por ejemplo, tenemos diferentes versiones piratas Las de cajita Y luego esta que simplemente es una tapa de plástico transparente Con una base en cartón, una lámina en cartón bastante mal cuidada Pero bueno, vamos a ver las características que tiene, por ejemplo, esta figurita Yo clasifico las piratas en dos tipos de versiones Las que están muy curradas Y las que están absolutamente nada cuidadas Como por ejemplo esta En la que vemos Un personaje o un muñeco que parece Que tiene la cabeza de sella O por lo menos el cuerpo de sella Y la cabeza no identifico bien Si puede ser o sella o leo Pero vamos, Afrodita no es Y las piezas que también esto es una lotería Aquí tenemos, por ejemplo, de piscis El casco Sacado Porque luego vemos El peto del dragón Del V2 del dragón Luego tenemos Estos dos cubrebices también de otro caballero No sé si será de De Virgo Las muleras del caballero de Géminis Las espinilleras también del dragón La falda del dragón O sea, que como vemos En una lotería Lo que te puede tocar en cuestión a piezas Aquí abajo, bueno El logotipo de los caballeros del zodíaco En español Afrodite Piscis El logotipo típico La ilustración típica Y por la trasera Tenemos todos los personajes coleccionables Arriba aparece Shaka Destacado No sabemos por qué Quizás eso Le ha tocado la lotería y punto Y aquí tenemos todos los caballeros Ilustraciones de los caballeros de oro Como ve Una versión muy poco cuidada Muy chapucera Pero la verdad es que Me llamó mucho la atención Cuando la pude conseguir Más versiones curiosas Burles Esta de aquí Que bueno La caja me llegó un poco deteriorada Pero Bueno, al menos Te viene en cajita No es tan cutre Como la que acabamos de ver El logo de los caballeros del zodíaco En español Pone Senseia Hades La caja imita A la Sapuri Reedición Pero bueno El caballero es el caballero de oro Aquí vemos Una bonita ilustración De Afrodita Y aquí en la trasera Pues las mismas imágenes Que veíamos En la figura anterior Si abrimos la caja Volvemos a encontrarnos Con Unas piezas Que no corresponden Al caballero de Picio Solamente el casco Puesto que el resto Parece el caballero del dragón Y la figura Del personaje de Seiya Aquí viene un instructivo La verdad es que son graciosas Estas figuras Estas figuras piratillas La peana no la puedes montar Eso para empezar Solamente tenéis La posibilidad de ponerla En lo que es el cuerpo de la figura Porque aquí no te viene En el blister Ni el caballete Para montar La peana Ni el cuerpo De la propia peana Con lo cual Solamente tenéis Opción de montar El propio personaje Otra más Aquí Esta Que sería Una figura pirata De la Sapuri De Piscis También me han comentado Que si no podía Sacar un reportaje Sobre la figura Sapuri Vamos a abrir Un cuarto capítulo Después de este Que sea dedicado A esta figura Sapuri Las originales Por supuesto Ahora vamos a ver Solamente las piratas En esta caja Tenemos Leyenda de Os Caballeros Dos Zodiaco En portugués Luego esto sería Una versión latina La caja recuerda Mucho a la hongkonesa La veremos Como digo En el capítulo cuarto De esta serie De reportajes Vintage Y la trasera Ilustraciones del personaje Junto con la peana La caja Bueno Está un poquito También deteriorada Y en el interior Aquí sí que tenemos Una versión Bastante más currada De lo que sería La figura El tono Sí llama la atención Porque es un celeste Claro Cuando la figura Original es morado Oscuro Pero sí tenemos Posibilidad de ver De montar la peana Todas las piezas Son de plástico ¿Vale? Tenéis la figura Del caballero de piscis Con las dos cabezas Que traía Estas versiones Y bueno Aquí el instructivo En la que veis Bueno Las posibilidades Que tenemos con ella De montar Tanto en cuerpo Como en la peana La verdad La verdad Que es una versión Piratilla Bastante currada Si no fuera Por el color Casi casi Idéntica A la original Más versiones Piratilla Esta Muy parecida También a la anterior La caja Algo más Cuidada Porque te viene Con una pestaña Abatible En la que podemos ver El interior También en un azul Más intenso Que el anterior Recordamos que Esta figura El tono original Es morado No azul Y una disposición Idéntica A la figura Que hemos mostrado Antes En la trasera Nuevamente Tenemos ilustraciones Del personaje Tanto en peana Como en figura Como en muñeco Una última Un par de últimas De caballeros de oro De piscis Sería esta Esta es la llamada Sendo sella Veis que la caja Es bastante atractiva Con Bueno Tenemos la ilustración De piscis De No de afroditas Sino el caballero genérico Con la peana Logotipo Sian Wang Totalmente china Y fraudulenta Con Aquí tenemos la esquina 24K Pestaña superior En la que No tenemos Troquelado Agujereado Esa parte Y como digo Pues blister Abatible Una disposición Bastante buena Y fidedigna De las piezas Hay piezas Metálicas Hay piezas De plástico Misma composición Que las originales Y la verdad Que de las piratillas Las figuras piratas Es de las más curradas La trasera Tenéis el personaje Con Los 12 caballeros de oro Fijaros que La figura No sería El caballero de Piscis al uso Con el pelo verde Sino que sería Más bien parece El caballero del dragón Se parece Vamos Es totalmente idéntico A la que veíamos En la figura original Llamada 2000 Y una última De caballeros de oro Sería esta Que imita La versión Japonesa Solamente Que vemos aquí Piscis El logotipo En vez de Con caracteres japoneses Caracteres occidentales Warrior Saint Seiya Ilustración de Piscis Y la trasera Imitando A las versiones Originales Con La figura Del patriarca La figura Premium Y Ilustraciones Del combate Con Sunda Andrómeda También Muy buen Trabajo de imitación Prácticamente Igual Que la versión Japonesa Muy bien Por Por esta caja La verdad Que un producto Siendo pirata Muy cuidado Y luego tenemos Dos Figuras Muy muy especiales Muy raras Que son Las figuras gigantes Aquí tenemos Esta A ver si podemos Olver bien la caja Sí Leyenda Los caballeros del zodíaco Se enseña Muy colorida Esta pestaña Vemos aquí La indicación D-Cast Es en metal Y Como veis El personaje Las dimensiones Son Bastante más grandes Que las originales Vintage Podemos montar La peana Y en la trasera Tenemos las figuras Que salieron En esta edición Gigante Sería Beta Epsilon Libra El propio Piscis Y Géminis Aquí tenéis La leyenda Advertencia Que es un muñeco Para Mayores de 3 años Aquí el logotipo De la compañía Que la fabricó System 5 Y la verdad Que es una figura Súper original Pesa una barbaridad Porque ya os digo Que la composición Metal Plástico Es igual que la original Incluso tenéis aquí Veis la grapa Aún Se conservan Las grapas De las aletas Traseras Y de los cubrepies Un producto Que me costó Una barbaridad Encontrarlo Y en las condiciones En las que me vino La verdad Que no me puedo quejar Porque está Prácticamente Perfecta Otra figura Grande Esta ya Si que la caja Es enorme Sería Esta de aquí La Robot Warrior Cloth Veis ahí arriba El caballero de Piscis También Vimos Las mismas figuras Que en el caso anterior Exilon Beta Libra Géminis Y el propio Piscis Como veis La caja De cartón Enorme Que tenemos Aquí en el canto El logotipo De Piscis El muñeco Y La trasera Idéntica Que la parte delantera Si la abrimos Lo que tenemos Es Un blister de cocho Enorme Pero que respeta El diseño original Es algo que me llamó Mucho la atención Y me gustó mucho Tenéis Vamos a abrirlo Aquí En un solo folio Por delante Y por detrás El instructivo De tanto el montaje De Lo que es la figura En el cuerpo Como En la peana Y Aquí tenéis la figura El cuerpo Aparece en una posición Central Las piezas A la izquierda La hombrera Arriba A la derecha Con la peana Está perfecta No tiene ningún Ningún tipo de desperfecto Ningún tipo de oxidación En la parte Metálica Y bueno Es La verdad Que es un producto Muy Muy curioso Que pudo obtener En el mercado italiano Y que La verdad Que me enorgullo Con mucho De tenerlo Por la realeza Y bueno Nada más Deciros Que podéis visitar Nuestro canal Los diferentes Reviews Análisis Que tenemos ya Visitar nuestra página En detallesim.com Dar a like Si os ha gustado El vídeo Y suscribiros A nuestro canal Y a petición Como digo De un amigo De la página En el próximo vídeo Tendremos una ampliación Capítulo 4 De Figuras Sapuni Hasta entonces Se despide Vuestro amigo Gareal Un saludo